Hola, ¿cómo están? Kucha acaba de incorporar una serie de vehículos eléctricos a su flota liviana. Desde hace bastante tiempo ya, incluso, esta empresa tiene un ómnibus eléctrico recorriendo las calles de Montevideo y alternando todas las líneas de la empresa. Para entender de qué viene el futuro, porque van a seguir incorporándose también elementos a la flota liviana, pero también ómnibus, el directorio reunió a todos los mandos medios, a todos los jerarcas de la empresa, para explicar durante aproximadamente unos 45 minutos cuál es el sistema de manejo, de conducción, de ahorro de energía, de recarga, etcétera, etcétera, etcétera. De todo esto hablamos, una vez que terminó esta especie de taller interno que realizó la empresa, hablamos con su gerente general, el señor Fernando Barcia. Barcia, ¿qué fue este pequeño acto que hubo allí con gerentes de la empresa? Bueno, aprovechamos esta oportunidad para comunicar internamente el estado actual del proyecto de incorporación de autos eléctricos. Este es un proyecto que forma parte de todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica que estamos llevando adelante. Esto comenzó con un ómnibus que recorre las calles, sigue con autos. ¿Y el proyecto más amplio cuál es? Y el proyecto más amplio es seguir incorporando ómnibus y seguir incorporando autos. Kutsa tiene una flota chica de unos 14 vehículos, de los cuales en esta primera etapa, vehículos chicos, entre autos y camionetas, en esta primera etapa estamos incorporando estas 5 unidades. Y paralelamente, en materia de ómnibus, tenemos ya hace unos 3 años, rodando por Montevideo, una unidad eléctrica. Y el siguiente paso va a ser incorporar 20 vehículos más dentro de un llamado que la Intendencia de Montevideo va a hacer para sustituir 30 unidades en todo el departamento. Uno de los elementos importantísimos es el lugar de carga y el tipo de carga. De eso se habló también. Sí, nosotros estamos convencidos que el éxito de este proyecto tiene que ver con resolver bien la gestión de la carga. En ese sentido, nosotros identificamos en esta planta añón como el lugar donde vamos a concentrar todos los vehículos que sean eléctricos. En un sector en el que estamos haciendo ahora las obras es donde se van a atender estas 5 unidades, estos 5 autos. Y ya tenemos definido también, en otro sector cercano a este, un área donde se cargarían hasta 100 ómnibus eléctricos. O sea que aquí en la planta añón va a haber una planta de carga. Sí, va a ser nuestra planta de carga de vehículos eléctricos, por lo menos en estas primeras etapas. ¿Se está construyendo Cucha mismo? Sí, sí, junto con la UTE, nosotros en este momento le encargamos a la UTE que nos asegurara la provisión de la potencia necesaria como para poder cargar 100 unidades. O sea que Cucha acompaña la idea genérica de que el futuro es eléctrico. Sí, sí, estamos convencidos de ellos. Hace unos años uno podía pensar de que el futuro en materia de transporte podía ser el gas, el hidrógeno, pero hoy por hoy la industria se está inclinando por esta energía. Gracias, García. Por nada, la suerte.